En El Salvador no se vive tranquilo. A mí me pasaron muchos casos y por eso decidí venirme. A mí me extorsionaron con 200 dólares y me tocó salir del país porque me querían matar. La refrigeración ya aprendí bastante. Me gustaría estudiar para electricista. Me interesa desarrollar un poco el trabajo, aprender mejor y tal vez más adelante ser una persona de mejor capacidad más adelante. El trabajo es uno de los elementos principales de la integración. Es también algo que le da dignidad. Puede ganar su vida en vez de dependiendo de la ayuda, de la caridad. Y creo que realmente es un estabilizador para una vida que es tan destabilizada por lo que pasó en su país. La violencia, la extorsión, los peligros, el miedo de morir cada día. Esta es la demostración de que Guatemala está haciendo un gran progreso como país de asilo. Debería a las personas que han sido reconocidas como refugiados a trabajar, en realidad, debería a los asilo-seekers a trabajar, es realmente un gestor muy importante. Sí, aquí se siente más libre para andar caminando. Con más confianza de andar en las calles que en El Salvador. Pues gracias a Dios me siento más libre. Gracias. 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 Gracias.